El embarazo de un adolescente, la situación actual en el Perú es que cada hora ocho adolescentes entre 15 y 19 años tienen un parto en el Perú. En las menores de 15 se estima que aproximadamente cuatro niñas menores de 15 años tienen un parto en el Perú cada día. Y es una situación que preocupa tanto por sus causas como por sus consecuencias. Causas que están vinculadas muchas veces, sobre todo en las menores de edad, a situaciones de abuso sexual. Y se ha visto además que muchas de esas situaciones ocurren en el entorno que se supone es el entorno protector de la niña y la adolescente, como es su casa o casas de familiares. Y por otro lado, son hechos perpetrados por personas que están vinculadas afectivamente a las niñas y a las adolescentes. Es decir, son familias cercanas las que en la mayoría de los casos, según denuncias que ocurren, se susciten de esa manera. Y por el lado de las consecuencias, también preocupa porque el efecto inmediato que se tiene a nivel del proyecto de vida de las niñas es que interrumpen su trayectoria educativa de aquellas que están estudiando. Y a partir de ahí, viene todo un desencadenamiento de lo que significa poder tener dificultades para insertarse al mercado laboral. Significa tener dificultades para conseguir un empleo con ingresos decentes y poder entonces tener una calidad de vida. Pero también se vincula a riesgos de salud, de enfermar, morir o tener una discapacidad asociada con el embarazo y el parto. Entonces hay consecuencias a nivel de su vida, hay consecuencias a nivel de su entorno, hay consecuencias a nivel de su futuro, que por supuesto se extienden inclusive más allá de los derechos que tienen las niñas y las adolescentes de tener y aspirar a un proyecto de vida acorde a sus aspiraciones individuales y va a una afectación también a nivel de la sociedad, como fue precisamente el caso de este estudio. En realidad el abordaje va más allá de la educación y es bastante amplio. ¿Por qué deben de existir unas respuestas que aseguren un sistema de justicia que proteja a las niñas cuando se presentan situaciones, por ejemplo, de abuso sexual o inclusive uniones tempranas y matrimonio infantil, que por las consecuencias tiene para la vida de las niñas? Por supuesto que debe de existir un marco que las proteja. Unos servicios de salud que brinden información, que brinden un acceso para que, por un lado, logren postergar el inicio de relaciones sexuales, pero por otro lado, también con la utilización de métodos anticonceptivos, sobre todo cuando hay vida sexual activa, para que se protejan ante una situación de un embarazo o de infecciones de transmisión sexual. Pero el tema de la educación es fundamental en la prevención del embarazo en niñas y adolescentes, también visto desde las causas y las consecuencias. Por un lado, hemos visto que el propósito debería de ser mantener a las niñas en el sistema educativo, porque también se ha visto que cuando desertan por otras causas, el riesgo de experimentar la maternidad temprana, es decir, tener un embarazo, es mayor entre aquellas que están fuera del sistema educativo. Y, por ende, también a las niñas, por la situación que ella decía, que en otros contextos, tres de cada cuatro niñas que experimentan la maternidad desertan de las escuelas. Entonces, la educación integral de la sexualidad debe de ser un instrumento que involucre, no solo al cuerpo docente de una escuela, sino a la familia como tal. Porque cuando hay un ambiente positivo, es decir, cuando no son las niñas que están amenazadas, no están amenazadas por una situación de abuso, de acoso dentro del hogar, entonces, y hay un ambiente donde se pueda dialogar entre padres, madres, o cualquiera sea la estructura de ese hogar, entonces ellos pueden obtener información de personas que sean confiables, ¿no? Pero, lamentablemente, dada la situación de exclusión y de bajos niveles de educación que también existen, pues, muchas veces los tutores, los padres o las madres, no tienen las herramientas para conversar de estos temas. Y se consideran temas tabú, muchas veces las respuestas no son acotadas al derecho de las niñas, o a un marco de estándares internacionales al cual ellas tienen derecho a ser protegidas, ¿no? Y a recibir la información acorde, para tener decisiones informadas. Por eso las escuelas se vuelven un complemento donde la educación integral de la sexualidad le brinda valores sobre cómo negociar, sobre cómo respetar, sobre cómo decir principios que son universales, no solo para el tema de la sexualidad, sino para todo el día a día de nuestras vidas. Y, por otro lado, le brinda herramientas también para saber reconocer, por ejemplo, cuando están ante una situación de acoso o de abuso, ¿no? qué hacer al respecto y también para saber cómo protegerse a sí mismo. La educación integral de la sexualidad en ningún momento promueve la promiscuidad sexual y esa es la evidencia que existe. Por el contrario, se ha demostrado que la educación integral de la sexualidad más bien posterga el inicio de relaciones sexuales entre las adolescentes y las niñas y les empodera a tomar decisiones acorde a sus proyectos de vida. La educación integral de la sexualidad ayuda precisamente a tener una trayectoria acorde a ese proyecto de vida que ella se atende. El impacto social y económico que tiene este fenómeno, lamentablemente, es dramático. Dramático sobre todo para la vida de las niñas y las adolescentes. A través de narrativas de viva voz, a las cuales yo he tenido el privilegio de escuchar, pero lamentable de saberlo, es todas aquellas situaciones que se trastocan en la vida de las niñas y las adolescentes, desde su estabilidad emocional, desde su fragilidad biológica, desde el irrespeto a sus derechos, a una vida libre de experiencia, desde el truncamiento de sus proyectos educativos. Y eso, como decía antes, tiene un efecto para ellas, por supuesto, muy lamentable para sus familias, pero también tiene un efecto para la sociedad. Y eso es lo que trata este tema. En términos económicos, de demostrar cuál es el impacto que para la sociedad significa el que niñas y adolescentes peruanas, año con año, estén experimentando estas maternidades, que muchas veces, como he dicho, son maternidades forzadas a producto de violencia sexual. En ese sentido, el estudio lo que demuestra es que el impacto económico solamente del grupo de niñas y adolescentes que experimentaron la maternidad, es decir, que se embarazaron o las embarazaron y tuvieron un parto en el año 2019, fue de aproximadamente 460 millones de dólares solo de este grupo de niñas que experimentó la maternidad ese año. Eso es debido a la diferencia que significa el impacto del embarazo en la deserción escolar de las niñas y con ello, la posibilidad o la diferencia que existe entre su capacidad de poder conseguir un empleo, su capacidad de mantenerse activa en ese empleo y su capacidad de tener un ingreso. Entonces, comparado con otro grupo de niñas que en su momento postergaron la maternidad después de los 24 años. Y entonces, al compararlo, la diferencia hace esa brecha. Y además, también en ese costo se incorpora el monto que el Estado invierte en la atención del embarazo y el parto y los ingresos que deja de percibir el Estado producto de los impuestos que estas niñas dejan de contribuir en la magnitud o en la cantidad con respecto a estos otros grupos de niñas que postergaron el embarazo y el parto después de los 24 años. Esa cifra son 400 millones de dólares solo del grupo de niñas, repito, del año 2019. ¿Eso qué significa? Significa que el Perú en los próximos años va a tener un costo de aproximadamente medio millón de dólares mensuales que va a dejar de, digamos, o la sociedad que va a dejar de percibir como resultado de esta situación. Pero lo más lamentable es que a esa cifra se van a sumar las niñas que experimentaron la misma situación en el año 2020 y que están experimentando la misma situación en el año 2020. Es decir, que para el año 2022, probablemente, el monto mensual ya no sea medio millón de dólares, sino aproximadamente un millón de dólares. Por eso es que la sociedad debe de tener en cuenta que este es un fenómeno que nos atañe y nos afecta todas y todos y al cual todas y todos deberíamos de atender, contribuir para que no existan más niñas madres. El problema, como he mencionado antes, no le pertenece a nadie, ni siquiera a las familias mismas. Es una situación a la que todos y todos nos atañen y nos afecta. Por eso es que medios de comunicación como este deben de preocuparse por apoyar iniciativas que informen sobre la situación, sin crear estigmatización, sino relevando el derecho de las niñas y las adolescentes a tener proyectos de vida que se concreten, porque todas y todos tenemos derechos, dejar y ayudar y apoyar a deconstruir normas y formas de relacionarnos que más bien afectan tanto a hombres como a mujeres, y me refiero a las desigualdades de género. Es decir, cómo estas normas sociales en las cuales se crean masculinidades hegemónicas que afectan la vida de las mujeres, y de las niñas y las adolescentes. También la educación, como ya hemos mencionado, el sector salud, el sector justicia, el Congreso legislando para que existan marcos de protección contra el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Es decir, que sean eliminadas dentro de la figura y que Perú, de una vez, se inserte dentro de los países que ha logrado establecer un estándar internacional en ese sentido. Otros sectores que también apoyan a resarcir los derechos de las niñas y las adolescentes. El sector privado, también, porque de alguna u otra manera, todos nos vemos afectados. Por eso es importante que, más allá de situarnos en diferencias, encontremos los puntos de consenso para proteger la vida de las niñas y las adolescentes, porque tienen derechos, y esos derechos merecen ser respetuosos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!